¡Suscríbete al canal! 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 Eso, eso Ay cabrón Más abuso infantil Hijo de la chica Ah, está duro Me dolió el puñito Uy, joder Creo que todavía no estoy listo Para Para darles en la cara Esos abusivos Nosotros los chicos deberíamos contar No que acosarnos unos a otros Quiere decir Un asiatón puede ser Un lugar realmente peligroso Pero, ¿qué dices? ¿Quieres unirte a mi pequeña rebelión? Oh, por cierto ¿Tuviste algo que ver con la Con la basura que cae del cielo? Sí, me interesa Se ve que tienes mucho Ya, baby Mejor te digo Ven aquí y te muestro Por donde puede haber caído Ok, ok A ver, vamos Ahora Y este A ver, nos subimos por aquí Luego por acá No sé si Ah, pues supongo que puedo subir por aquí Porque la niña bigote Ya usó la Bolea Entonces ahí está Sígueme Escuadrón rebelde Porque yo no sigo a los demás Uy, 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 uy A ver, ok Creo que me pasé ¿Dónde está la carnala? Ahí está, ok Pues vamos a por ella Muere, niña bigote Muere Ya nos va a llevar a la guarida Del club de la pelea Eh, creo que uno de esos pedazos de basura Cayó y golpeó a alguien muy fuerte en el mercado Parece un gran desastre, wey Cuando vayas ahí Intenta no hacer contacto y usar con la mafia Y estarás bien Buena suerte, compañera Carabañera Nos solemos, wey Ah, hasta ahorita lo que entiendo Es que la niña bigote Tiene bigote para sal Para pasar desapercibida Por algún tema de género O El bigote es natural Y entonces Diciano Ferro se sentiría muy intimidado Este Tal Mostachosidad Eh Incot we trust Tú lo serás Su título del muro A la ver Más buleo Y también este Ay, todavía quiere más Kiss de coco Que ves Mi coco infeliz Jugo Bar Ah, mira Aquí venden aguas locas Ah, este carnal Tiene La basura Dámelo cabrón Ay, no te lo haré Imbécil Atrás Ah, ya tengo un arma Pie para atacar Ok, ok, ok Uf, ya tenemos un arma chingona Un paraguas Para besta Y así recibimos nuestro primer relojito Y esto son las estrellas Ay, perdón Estas son las estrellas del juego Ya volvimos a nuestro Ya tenemos la energía Para ir a la sala principal El capítulo Mafia Town Ahora está disponible Área de unlog Ahora ya podemos entrar aquí Y ver por el telescopio Bienvenido a Mafia Town Dice ahí Y batalla Batalla de barriles No sé qué sea esto A ver A ver A ver El capítulo 1 Mafia Town Bienvenido a Mafia Town Es una de las misiones Supongo Es una de las misiones Temporal asegurada Las piezas temporales Son los relojes Población 379 En misión Revolverá las piezas temporales Caídas Clima Ojalá no Miren ya Reparamos nuestra nave Muy bien Muy bien Las tablas Sirven para todas estas cosas Vamos a ver Cómo funciona el parkureo Ah, muy bien Muy bien Sí parkurea bastante alto Allá viene Del espacio exterior Iniciamos el acto Acto 3 Ella viene del espacio exterior Capítulo 1 Mafia Town Bueno Oye, está padre Porque es como una serie Y cada Cada Este Relojillo De arena Es como un capítulo De esa serie Como no sé Danny Phantom Gravity Falls Adventure Time Como que le hacen Una ilustración A cada capítulo Con el título Así grandote Y vamos para allá Ah, mira Cómo está Como mi clima Decía que estaba transpirando Nos pusimos un Este Así, cabrón Ahora sí ¡Ay, ya lo hice enojar! Niña, hija de la chingada Usa tu gorro Para encontrar tu objetivo ¿Cómo que usa tu gorro Para encontrar tu objetivo? Ah, cabrón A ver, vamos a ver ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, ay, ay, ay! Hija de la verga Te voy a partir tu cara Este juego Este juego me parece Que está disponible Para todas las consolas ¡Ay, ca! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, un mapache Dormilón Ah, y se cae Y te Te madrea O sea, el mapache Cuando cae Te da un buen Un buen golpazo A ver ustedes ¿Qué pedo? Niña, no puede entrar a cueva Órdenes de jefe Tu mamá Tu mamá Ay, llámenlo de Ah, miren Es lo que estaba en el En el, este En la imagen ¿Se acuerdan? En la imagen del capítulo Supongo que así voy a asustar A los mafias A ver, vamos a ver Si es cierto Child can't enter cave Boss orders No me dejó entrar Creí que le iba a dar miedo Por el Por el Trillo de hace rato A ver tú That darn seagull over there Tof my camera I would've gone and done A belly dive over there But this valley is too precious For sliding on Es demasiado precioso Para deslitarse Ay, qué bonito Vamos a cubitos Oh, no Ya me limpie, amigos Ya me limpie Es lo bueno Ay A ver, vamos a intentar Otra vez Ahí va Boom Ah, ¿por qué no? ¿Qué? Digo No, no Pero Porque Estoy pegándole Supongo que es para dar miedo Y supongo que ahorita Eso va a tener alguna Alguna función Este Pues eso Vamos a descubrir Por qué Nos vemos tan Amenazante Así A ver tú, carnal Eso Uf Uf Aprendimos a matar Señores Ahí está Muerto al rey Muerte al rey Lana Alquímica Prepara pociones Locas Requires más de cuatro Lanas Para poder cambiarlo Y hacer felting Venga, ahí te hablan, manana Ahí te hablan Vamos a subir Por acá Ah, ya, ya me quité La cochinada A ver usted, señor Oh, fuck Oh, Dios ¿Vieron el cachetadón Que me paró? Ahí está Papachito dormí Papachito Chit A ver si podemos subir Agarramos Subimos Allanamos la morada De alguien Creo que es allá arriba Ah, es allá arriba Esta otra lana Lana Veloz Esta lana está lista Para correr Tiene suficiente lana Para fabricarlo Ah, ok A ver Sombrero de lana Presiona ZL Para buscar La siguiente pieza Temporal Lana alquímica Ah, a lo mejor Esto se va a convertir En un sombrero Después Nuevo sombrero Listo para usarse Sombrero veloz Este sombrero está listo Para correr Maten ZL Para correr Amigo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué, Berg? Eso es El baboso extraterrestre Del espacio Mafia vive en nave espacial Mafia lo supo todo el tiempo Mafia está siendo invadido Por extraterrestre A la madre Se muere de un infarto Ahora creo que Vamos a tener que ir A seguir ese Carnal Por dos lados Supongo que aquí Es, este Dando un buen salto No Se te agrae el aire Para saltarlo Ok ¿Cómo? Ah, ok 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 Uf Ya le sacamos Otro Otro pedo Ahí te va La casetillo Ahí va Otro salto Otro salto Otro salto Carreño ¡Ay, la madre! Ah, miren Hay un letrero De mafia gigante ¡No mami! La cámara no es tu amiga En este tipo de juego Eso es algo Que siempre hemos dicho Aquí en Fenomenoide Que seguimos confirmando Ven el aire Para cancelar Para cancelar Para cancelar ¿Para cancelar qué? ¿Mi orden de Amazon? Ya te alcancé ¿Qué culo? ¡Oh, oh! ¡Esta va a ser más, monstruo! Mira, si va a ser de esta cosa Te irás A huevo que sí, cabrón Has conseguido la misión De sacarle un pedo Al rusillo este Bueno, al soviético este Vamos a la siguiente misión En la arena Vamos a la batalla Batalla de barriles Capítulo 1 Mafia Town Acto 2 Batalla de barriles Donde parece que El número 1 De La cocina Ha secuestrado A nuestro amigue Don Donne Bigote ¿Qué creen que sea El personaje este Del bigote Niño, niña Niñe Niño Niñi ¿Qué? Tenemos nuestro primer código de bóveda azul Es parte de un código de bóveda Vamos a agarrar un poco de estos ítems Ahí vemos el festival de globos aerostáticos de Querétaro Si no me sueltas ahora mismo ¿Qué? Te madrearé Viejo Déjame en paz Oye Eso también sigue siendo abuso infantil ¿Qué pedo? ¿Qué clase de hombre sujeta a una inocente y pequeña niña? Ahora sabemos Que el del bigote es niña ¡Ay! ¡Bum! Ahí está Creo que ya se va a matar más fácilmente a los señores De Encontramos Esta lana lista para correr Ya tienes este sombrero Pero ahora tendrás lana adicional De todos modos Gracias Gracias ¡Bum! 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 Este... Era tu curso para la wiki de su humanoide En mi preparatoria Este... Había un puesto afuera Que le envía un jugo que se llamaba Special Que era un jugo de frutas Que le ponían vodka Obviamente es súper ilegal Porque en la prepa nadie tiene más de 18 años O están rozando los 18 años Y pues no le puedes dar de beber bebidas alcohólicas A los menores de edad carnet A ver tu hijo de la... 에e Eee 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 En el primer Mach sore Ay Baby No cla利 A ver tú Hijo de la... Boom ¡Bum! 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 Oh Ya no se dejó No sé por qué no muere Ahí está Ahí está Todavía me faltaba un ticket Para abrir la caja fuerte Para ver a dónde me manda Ahí arriba, ok, ok Boleto Maldita profundidad Boleto Ahí está Ahora vamos a hacer corazoncitos Y nos bajamos a abrir nuestra caja fuerte ¿Qué creen que tengas? ¿Riquezas infinitas? ¿O una bola de lana especial? Prepara pociones locas Requieres más de cuatro lanas para poder cambiarlo Confirma ¡No! Ay, ¿quién puedo? ¿No puedo matar todavía a esos? Siendo, este... Molestadas por estos payasos Y aquí ya sabemos que los que suenan como muñeco de peluche Son ingolpeable Ahora vamos a volcar Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Ahí está, muerto If you don't drop them Right now I'll I'm serious Put me down, you big idiot Hey, child Shoot Hey, me da afuera No puedes tener a mí al investigo cuando está dando lección ¿Qué dices, idiota? Oh, te burlas de vieja de la chingada de estos payasos Esto es incómodo para mafia Mafia no estar seguro de qué hacer Boss, ¿qué hacemos con mi, carnal? Ándale Baila, estos son ¿Qué debemos hacer con la testigo? Teach a lesson, boys ¿Por qué? Oh, f*** Puso guardia, puso guardia No hay niño estará en la calle Ya reventó, ya reventó ¡Encanto! Suficientemente maldita a la mafia no se inclinará a la humanidad Preparate a sentir la furia de mafia Puso guardia, puso guardia No pienses en evitar las garras Ve si chicas pueden arreglar estas garras ¿Cómo que watch out, juego? ¿Qué quieren que watche? Esto no lleva a ninguna parte La mafia necesita encargarse de esta Estil máfila Prepárate para sentir lo que la mafia le hace a las ancianas Queda uno de vida, morí Helecone Quédate Quédate Lo merece Lo merece ¿Qué es la fuerza? ¿Lo merece? Refríe Las garras Aquí hay Esa La fuerza No pensar en evitar los perros Ok, ok, a ver, déjate caer, déjate caer, carnal, déjate, tú verga, en la carota. ¿Ves si la chica puede manejar esta pérdida? Manito rebotismo, uff. A ver, en el otro lado, ahí, aquí. Aquí. Esto no lleva a nadie. Mafia necesita cuidar de esto. Preparate para sentir lo que Mafia hace a... Vamos a pegar, pegar, salto. Estoy tan confuso. ¿Cómo te haces? Aunque sí, maldita niña. ¡Excepta! Ahí está, tú, pochado. Y lo mandamos al infinite. Ya tenemos arriba el reloj Vamos por él Ya tenemos arriba el reloj El gris increíble ¿Puede creerlos? Qué un montón de perdedores Hey, tú estás bien, nuevo niño ¿Tienes un nombre? Te voy a decir Leopatra No, ¿estás mal? Eso es genial Tú eres un tipo de chiquita, más lucha, más lucha Es una chiquita, más lucha, más lucha Esa cosa que agarras ¿Estás recorriendo? Porque sé dónde hay más Están llorando desde el cielo Desde que llegaste Víjense a los goones a traerlos a su hogar ¡Puede ahí! He visto de esos montones De esos amontones Llevándoselos a su sede allá arriba ¡Oh, deberíamos ir allá arriba y conseguir tu basura! Tomaré cualquier oportunidad que involucra a la mafia ¿Estás conmigo, amigo? ¡Pues ya qué! ¡Mustach Girl! ¡Ahora somos friends! ¡Wow! ¡Qué excelente primer capítulo de A Hadding Time! O sea, se ve muy bonito el juego Y conocemos a la chica bigote Y vencimos un poco a la mafia No completamente, pero ahí vamos Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez Venzamos por completo a la mafia ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡